En el marco del Tercer Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Secretaría de Cultura y el Instituto Morelense de Radio y Televisión te invitan a sintonizar la transmisión de la Conferencia Magistral, impartida por el Dr. Jesús Antonio Machuca Ramírez. Miércoles 9 de septiembre, 18.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos. www.imryt.org